Serie de conferencias de Yaika sobre la experiencia de desarrollo de Japón hasta la fecha, conforme con la Agenda Global de Yaika y sus estrategias de cooperación por tema de desarrollo. ¿Cómo contribuyó la agricultura japonesa a la seguridad alimentaria y a la vida rural respondiendo a los cambios de la economía y la sociedad? Desde el establecimiento del Estado moderno a fines del siglo XIX, la agricultura japonesa ha experimentado un rápido desarrollo. Hoy les hablaré sobre dos papeles claves jugados por el sector agrícola japonés durante los últimos 150 años. Estos papeles claves son la seguridad alimentaria y la economía agrícola rural. Espero que puedan extraer algunas lecciones de la conferencia de hoy, ya que estos dos papeles de la agricultura son, básicamente, comunes a todos los países. Se sabe que los hábitos alimentarios de una nación, normalmente, pasan por etapas de transición generales que comienzan desde una etapa de predominancia de cereales, a una etapa de diversificación de la dieta, hacia una etapa con más grasas y productos animales. Japón también siguió etapas similares, políticas agrícolas que brindaron apoyo en cada etapa de transición. En esta sección, pondré el foco en la primera parte, la etapa de predominancia de cereales, y cómo Japón fue capaz de alcanzar un rápido aumento de la producción de arroz para conseguir la seguridad alimentaria. Hay una tendencia histórica en el aumento de la producción de arroz de Japón. Como pueden observar, la producción de arroz presentó un aumento estable durante más de mil años. Sin embargo, luego de fines del siglo XIX, se observa un aumento acelerado. Este es el momento en que Japón se transformó en un estado moderno. Otros países asiáticos también experimentaron un rápido crecimiento de la producción de arroz, que se llamó Revolución Verde. Sin embargo, el caso japonés fue unos 100 años antes que esto, y alcanzó un nivel de producción de 4 toneladas por hectárea. Les explicaré este proceso dividiéndolo en dos etapas, la modernización temprana y la recuperación de posguerra. Modernización temprana Desde que Japón adoptó un nuevo sistema gubernamental a fines del siglo XIX, la estrategia clave de desarrollo fue la modernización del país introduciendo tecnologías y sistemas occidentales. Pero las tecnologías agrícolas desarrolladas para sistemas agrícolas diferentes, basados en la producción de trigo y la ganadería en ambientes diferentes, no se ajustaron inmediatamente al sistema agrícola japonés. Entonces, el enfoque alternativo tomado en Japón fue aprovechar las tecnologías locales desarrolladas por los agricultores. Hubo tres tecnologías destacadas en este periodo, variedades de alto rendimiento, fertilizantes orgánicos y labranza con tracción equina, que fueron desarrolladas e introducidas por los agricultores rurales avanzados. Estas tecnologías fueron promovidas de agricultor a agricultor mediante los talleres regionales organizados por el gobierno. Allí, los agricultores rurales avanzados intercambiaron las variedades y tecnologías efectivas que habían desarrollado. Este enfoque fue efectivo porque durante la era feudal, Japón estaba dividido en aproximadamente 300 pequeños territorios llamados Han, o feudos, y la comunicación entre ellos estaba restringida. Después de que esos Han fueron integrados en un sistema nacional moderno, surgió la oportunidad de que las tecnologías avanzadas desarrolladas en una región fueran aplicadas en otras áreas. Este fue el origen del desarrollo inicial. La promoción de las tecnologías avanzadas desarrolladas por los agricultores contribuyó a aumentar el nivel de las tecnologías agrícolas en todo el país, por alrededor de cuatro décadas. Después de este periodo, llegó una nueva ola de tecnologías, que se desarrollaron basándose en las tecnologías modernas occidentales. Como dijimos, las tecnologías modernas introducidas desde Occidente no funcionaron inmediatamente. Sin embargo, el gobierno invirtió en una red nacional de estaciones experimentales agrícolas para verificar y adaptar las tecnologías occidentales de manera que se ajustaron al sistema agrícola japonés. A pesar de que tomó varias décadas, las tecnologías modernas por fin comenzaron a expandirse gradualmente. Recuperación de posguerra La mejora de la productividad agrícola se detuvo cuando Japón entró en guerra. La productividad agrícola se estancó. Justo luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó una situación seria de hambruna, principalmente en las áreas urbanas. Pero Japón se recuperó exitosamente de esta situación en unos cinco años, a través de un rápido y drástico desarrollo de la productividad. Esto se consiguió a través de varias acciones clave. Primero, a través de un programa de reforma de la tierra, donde los agricultores arrendatarios pobres podían adquirir sus propias tierras, lo que los motivó enormemente a invertir en la productividad. Luego, considerando la seria escasez de los recursos gubernamentales, se puso un orden estricto de prioridades en las inversiones públicas. En el caso de la agricultura, las inversiones se limitaron a la producción de fertilizantes químicos y la explotación de las tierras del norte. La explotación de la tierra en el norte necesitaba una combinación de tecnologías e inversiones. Como saben, el arroz es originario del sudeste de China, que es un ambiente subtropical. Eso significa que el clima frío no es adecuado para el arroz. Por eso, la expansión del cultivo de arroz en el norte de Japón requirió de innovación técnica. Esto se alcanzó a través de una combinación de variedades resistentes al frío y viveros para prevenir el frío. La promoción de estas tecnologías permitió el cultivo de arroz en el norte de Japón y se combinó con grandes inversiones en irrigación en las prefecturas septentrionales. Como resultado de estos esfuerzos combinados, la productividad de arroz de Japón mostró nuevamente un aumento dramático y la situación de hambruna se resolvió luego de cinco años. Actualmente, Yaika brinda apoyo en el cultivo de arroz en África para lograr duplicar la producción en base a su rica experiencia en la mejora de la productividad de arroz. Sección 2. Economía Agrícola Rural Ahora les explicaré el segundo ítem, Mejora de la Economía Agrícola Rural. Antes de pasar a la experiencia japonesa, es importante comprender el panorama general del desarrollo económico y la agricultura. La mayor fuente de crecimiento económico en la agricultura es la producción y venta. La producción está estrechamente relacionada con la tecnología y el medio ambiente, mientras que las ventas están más relacionadas con la demanda de los consumidores. En la etapa temprana del desarrollo económico, los gastos en alimentos eran los mayores en la economía familiar. Especialmente, la proporción de gastos en alimentos básicos era bastante grande. En esa etapa, el mayor interés de los consumidores es que los precios de los alimentos sean bajos. A medida que aumentan los ingresos, la proporción de los gastos en alimentos básicos disminuye rápidamente, aumentando los gastos en alimentos no básicos. En esta etapa, las preferencias de consumo cambian rápidamente de una dieta basada en alimentos básicos a una dieta diversificada. A medida que la economía mejora aún más, los gastos en alimentos ya no son un asunto importante. Los consumidores comienzan a pensar más en la calidad que en el precio, ya que los precios de los alimentos no son una gran carga en la economía familiar. Al observar la historia del desarrollo agrícola japonés, podemos entender que la economía agrícola japonesa también siguió las etapas de desarrollo similares que explicamos. Hasta principios de la década de 1960, las preferencias de consumo se basaban en el arroz a bajo precio. Entonces, la estrategia de mercadotecnia era bastante simple, producir más arroz. Luego, las preferencias de consumo cambiaron rápidamente después de la década de 1960, hacia el consumo de una dieta diversificada. La estrategia del sector agrícola durante este periodo era mejorar los ingresos agrícolas a través de la diversificación de cultivos. Luego de la década de 1990, como resultado de la diversificación de los cultivos y el aumento de la importación de alimentos gracias a la liberalización del comercio, el mercado de alimentos de todos los productos llegó a una etapa de saturación. El sector agrícola debía encontrar una manera de mejorar la economía. Explicaré estas tres etapas de forma más detallada. Primero, la etapa de predominancia del arroz. Hasta la década de 1960, cuando el suministro de arroz alcanzó un monto suficiente para satisfacer la demanda nacional, el arroz había sido la mayor fuente de ingresos del sector agrícola. Las personas deseaban comer más arroz. Además, la adquisición pública del arroz y el sistema de distribución aseguraron los canales de comercialización para los cultivadores de arroz. Por esta razón, la mejora estable de la productividad del arroz contribuyó directamente a aumentar los ingresos agrícolas. Segundo, la etapa de diversificación de cultivos. Japón experimentó un rápido desarrollo económico en las décadas de 1960 y 1970. En este periodo, hay dos puntos importantes que tuvieron gran impacto en la agricultura y en la sociedad rural. El primer punto fue la creciente disparidad entre lo rural y lo urbano, o, en otras palabras, entre la agricultura y la no agricultura. Una gran parte de la población rural, especialmente la generación joven, se mudó a las grandes ciudades en busca de trabajos no agrícolas. El segundo punto fue un cambio rápido en la dieta. Las personas comenzaron a comer alimentos más diversificados, incluyendo carnes, productos lácteos, frutas y verduras, a medida que aumentaron los ingresos familiares. En respuesta a esta situación, la mayor prioridad del sector agrícola durante este periodo fue cómo cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, o entre la agricultura y la no agricultura. Se realizaron numerosas intervenciones, y finalmente, tres cambios contribuyeron a cerrar la brecha visible. Primero, el aumento de los ingresos a través de la diversificación de los cultivos. Segundo, la política de estabilización de los precios para los productos agrícolas. Y tercero, la diversificación de los ingresos desde sectores no agrícolas. Como resultado del rápido crecimiento de los ingresos, combinado con un suministro estable de arroz, los deseos de las personas en cuanto a sus dietas comenzaron a pasar de cómo calmar el hambre, a cómo disfrutar de alimentos deliciosos y variados. En respuesta a esta transición, las áreas agrícolas rurales intentaron cambiar su producción de monocultivo, de arroz, hacia cultivos diversificados, incluyendo frutas, verduras y ganado. La estrategia básica incluyó la planificación de cultivos basada en información del mercado, servicios gubernamentales para tecnologías, acceso a financiamiento para introducir nuevos productos y empoderamiento de las cooperativas agrícolas para asegurar la escala de sus economías. Algunas de las experiencias de este periodo se han aplicado en varios proyectos de YICA, tales como Una aldea, un producto, OVOP por sus siglas en inglés, o Proyecto de Empoderamiento y Promoción de la Horticultura de Pequeños Agricultores, SHEP, por sus siglas en inglés. Anteriormente, expliqué cómo aumentaron los ingresos agrícolas como resultado de la diversificación de los cultivos. Sin embargo, todavía quedaba un asunto importante. A pesar del progreso en la diversificación de los cultivos, la gran mayoría de los agricultores japoneses seguían siendo productores de arroz. Ya que las preferencias de los consumidores estaban pasando del arroz a alimentos de diversos tipos, era de esperar que el precio del consumidor del arroz bajara rápidamente. Continuó la política de estabilización de precios basada en una fuerte conexión política entre las cooperativas agrícolas y el partido gobernante, junto con varios subsidios. Este apoyo gubernamental contribuyó a la mejora de los ingresos agrícolas en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el gobierno obstaculizaba la reforma estructural para reforzar la competitividad de la agricultura japonesa, e hizo que esos agricultores no competitivos dedicados al arroz dependieran aún más del gobierno. En el contexto de la rápida migración de las áreas rurales hacia las urbanas, el gobierno proporcionó la mecanización para reponer la decreciente fuerza del trabajo. Además, el gobierno intentó promocionar la integración de fincas para lograr una agricultura de gran escala, aprovechando la migración como una oportunidad. La rápida expansión de la agricultura mecanizada del arroz redujo significativamente la carga laboral de los agricultores de arroz en general, lo que les permitió mantener una hectárea de arrozales trabajando un día a la semana. Esto posibilitó que los cultivadores rurales de arroz se dediquen seis días a la semana a trabajos no agrícolas y realicen los trabajos del cultivo de arroz solo los fines de semana. En la década de 1980, cerca del 90% de los agricultores japoneses eran agricultores a tiempo parcial. Como pueden observar en el gráfico, a pesar de que los ingresos agrícolas aumentaron establemente durante la década de 1970, la tasa de aumento de los ingresos no agrícolas fue mucho mayor. Como resultado, la fuente de ingresos de los agricultores rurales ahora está dominada por ingresos no agrícolas. Estos agricultores a tiempo parcial no se deshicieron de sus fincas, a pesar de las previsiones del gobierno. En consecuencia, no ocurrió la integración de tierras, que el gobierno veía como paso clave para mejorar la competitividad agrícola. Tercero, la etapa de saturación del mercado. Después de la década de 1990, el mercado de alimentos de Japón entró en una nueva etapa, la era de saturación del mercado de alimentos. Como resultado de la diversificación de cultivos, combinada con un aumento de las importaciones de alimentos y el desarrollo de la industria de alimentos, había productos alimenticios disponibles en el mercado en cantidades más que suficientes. Los mercados ya estaban saturados, y un aumento de la producción ya no tenía sentido para la generación de ingresos. Puede verse en el gráfico de barras que la producción agrícola en bruto permanece al mismo nivel que en la década de 1970, incluso después de 30 años. También puede observarse que, a pesar del estancamiento de la producción de materias primas, el crecimiento total de la industria de alimentos es estable, debido al crecimiento del procesamiento de alimentos, la distribución de alimentos y los restaurantes. Una solución posible que la agricultura rural está tratando de introducir es la incorporación de los sectores en crecimiento en el sistema de alimentos. La industria escenaria, o sexta industrialización, es un intento de introducir la industria en el sector agrícola rural, incluyendo sectores como el de los restaurantes o el procesamiento de alimentos. En otras palabras, es una integración de las industrias primaria, secundaria y terciaria en las áreas agrícolas rurales. Las actividades que se realizan son variadas. Por ejemplo, se introducen instalaciones de procesamiento de alimentos, restaurantes que usan ingredientes locales en combinación con el turismo, entre otras cosas. Conclusión y lecciones aprendidas La agricultura japonesa se ha desarrollado desde que se estableció el estado moderno a fines del siglo XIX. También encaró desafíos como el aumento de la competencia mundial y el envejecimiento de la sociedad rural. A partir de la experiencia japonesa, podemos extraer algunas lecciones que podían ser útiles para otros países. Primero, la etapa de apoyo público basado en el desarrollo. El objetivo clave de la agricultura ha atravesado por varias etapas, comenzado con la de más producción de arroz como alimento básico, seguida por la producción de cultivos diversificados para mayores ingresos, hasta llegar a mejorar el valor de la cadena de valor alimentaria en su totalidad. Los puntos clave fueron la necesidad del consumidor y los cambios en las áreas rurales según las etapas de desarrollo. Y así, las políticas gubernamentales tuvieron adaptarse cuidadosamente a la situación cambiante. Segundo, la importancia de la propiedad de los agricultores. La fase inicial de desarrollo se basó en las tecnologías de los agricultores y su disposición a compartir las buenas técnicas y tecnologías con otros. La reforma de la tierra también fue un buen medio para incentivar a los agricultores a invertir en sus propias tierras de cultivo y tecnologías. El apoyo de las cooperativas agrícolas también empoderó a los agricultores para ser autosuficientes y económicamente viables. Las inversiones públicas en agricultura fueron efectivas y sostenibles al combinarse con la propiedad de los agricultores. Tercero, el papel de los sectores público y privado y la relación entre ellos. En la etapa inicial de desarrollo, el apoyo público fue esencial para el desarrollo tecnológico y de la infraestructura básica. Sin embargo, conforme con el desarrollo de la cadena de valor alimentaria, el papel del sector privado se hizo más importante. El apoyo excesivo, como en la política de adquisición de arroz que debilitó la conexión entre la producción y el mercado, obstaculizó el desarrollo sólido de la cadena de valor. Toda política necesita ser diseñada cuidadosamente, considerando el desarrollo de la cadena de valor. Japón, partiendo de sus antecedentes no occidentales, se ha modernizado para establecer una nación libre, democrática, próspera y amante de la paz. En este sentido, Japón es uno de los mejores modelos de desarrollo para los países y regiones en desarrollo en la actualidad. Además, Japón ha contribuido al crecimiento económico de muchos países en desarrollo, especialmente en Asia. Por lo tanto, nos gustaría compartir con ustedes las experiencias únicas de modernización de Japón, que son diferentes a las de los países occidentales, y contribuir con los países en desarrollo a través de este material audiovisual. Esta serie de videos brinda un resumen integral por tema de desarrollo, conforme con las estrategias de cooperación de YICA, denominadas Agenda Global de YICA. Gracias. 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 Gracias.